Mis queridas compañeras, bienvenidas a Trinchera Migrante y Refugiada, este programa para y por los migrantes y refugiados. Acá desde Buenos Aires, Argentina, les saludamos porque nos escuchan en todo el mundo, pero acá tenemos nuestra sede en puntocero.me, la casa del periodismo independiente. Mi nombre es Ángela Belandia y los estaré acompañando hasta las 20 horas acá en esta trinchera, en donde venimos a entregarles lo mejor de la información, lo mejor de todo lo que venimos trabajando y todo lo que se viene dando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra oficina ahí en Pueyrreón al 19 de Amunra. Para ella también tengo acá el placer de tener a mi compañera Natividad Obeso, ella también estará el día de hoy conversando con nosotros acerca de varios temas que tienen que ver con temáticas que este mes se vienen tratando a nivel mundial y también a nivel nacional. Hoy es el día, no quiero olvidarme del día mundial de la salud, un día que fue conmemorado, que comenzó a darse a conocer en 1948, cuando la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un día. En este también se van a dar algunas promociones en salud y se da la fundación, además de la Organización Mundial de la Salud, que desde 1948 ha instaurado este día 7 de abril para obviamente promocionar este derecho y nosotros como migrantes y refugiados también tenemos mucho que decir al respecto, ¿verdad? Bienvenida a Natividad, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángela? Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia realmente. Estamos muy contentas, obviamente, porque bueno, pues vamos a transmitir buena información con respecto al tema de migrantes y refugiados y refugiadas. Hoy día también creo que sería bueno un poco hablar específicamente de la ley de migraciones, que la sociedad entera, mucho más realmente la comunidad migrante, pues no tiene mucho conocimiento. Conocimiento sobre esta ley de la 25.871. Y como vos estás planteando en el tema de la salud, o sea, es importante que toda la comunidad migrante en Argentina sepa que esta ley de migraciones, la 25.871, en su artículo número 8 dice, No podrá negársele o restringírsele en ningún caso el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros y extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto a los trámites para subsanar la irregularidad migratoria. Muy bien, muy, muy bueno este artículo, también acompañándolo de un consejo que a modo personal les doy, y es que averigüen en cada institución a la que van a ir a acceder a la salud, qué reglamentación tiene para el acceso a la salud, porque todas tienen algunas cosas en las que se diferencian, y muchas veces uno va con una información errónea y tarda muchísimo más en hacer el empadronamiento, que es el primer proceso que se requiere para acceder a cualquier hospital público dentro de Argentina. Así que mi recomendación es que vayan, averigüen primero qué documentación necesitan, qué exámenes son necesarios para entrar, ya que algunos hospitales como los oncológicos necesitas especificar con estudios previos para poder acceder al empadronamiento. Así que eso es mi recomendación, pero también le recomendamos que se lean este pedacito de la ley de migraciones, en donde hace referencia justamente al acceso a la salud, hoy en el Día Mundial de la Salud. Y así como lo dice también acá mi compañera Natividad, hoy vamos a hacer referencia a esta agenda de políticas públicas para migrantes y refugiados, que tuvo lugar en estos días y que AMUNRA fue parte de las asociaciones que fueron convocadas, porque se hizo una convocatoria para que justamente se hable desde la migración con migrantes, algo muy importante que viene un poco avanzando en este tema, en que llaman a los migrantes y los refugiados justamente para hablar de estas políticas, y no de otra manera, tendría que ser siempre así. Así que estos serían nuestros temas del día de hoy, además también de nuestro consultorio jurídico migrante y refugiado, venimos con algunas perlitas muy importantes, que también tienen que ver con las actualizaciones que se han dado en el tema de la pandemia, con respecto a los accesos y a los lugares en donde pasan la frontera las personas, ahí en ese lugar hay algunas actualizaciones de los pasos fronterizos, así que hemos traído hoy para poderles dar como este avance y también que se informen para que si tienen que hacer algún viaje a su país, tengan en cuenta estas condiciones y no queden ahí varados de alguna forma por no tener esta información tan valiosa. Así que hoy también viene Natividad Obeso con estas perlitas migrantes que la verdad nos solucionan a muchos la vida y por ahí de pronto alguno toma nota y le puede ayudar a otra persona que lo necesita. Así que con estos temas nos venimos el día de hoy, vamos a saludar también como siempre a la Red Federal de Mujeres Migrantes, Refugiadas y Disidencias de Prevención de las Violencias, a todas ellas un saludo muy caluroso, les abrazamos. También a las integrantes de los proyectos y emprendimientos de nuestra Feria Migrante, al que pueden acceder por www.amunra.org.ar, Amunra con M las dos, porque significa migrantes y mujeres. Y además también recordamos que la atención en lo que respecta a radicación, regularización migratoria, está todos los martes y viernes desde las 11 horas en Pueyrredón al 19 segundo piso, que es nuestra oficina de Amunra. Ahí van a estar nuestras voluntarias y nuestras asesoras ayudándole en todo lo que respecta a esta radicación, regularización migratoria, porque no queremos ni un migrante irregular. Así que para comenzar vamos a animarnos con un poquitito de música. ¿Qué te parece, Nati? Te traje una canción muy linda para ti además. Me parece muy bien, Ángela, ante toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial prácticamente, porque no es solamente acá en Argentina. Totalmente. Entonces creo que, bueno. ¿Te parece un poquito de música? Bueno, pero antes de ir con la música vamos a hacer, vamos a recordarle a la gente un hecho, ya que estamos acá en los medios de comunicación y estamos en un medio independiente, creo que tenemos toda la autoridad para hacer como esta reflexión acerca de un comunicado que la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia de la República Argentina expresa con una profunda preocupación, al igual que la de nosotras, respecto a la difusión de una nota televisiva el 1 de abril del 2022 por el canal A24 por parte de la señora Viviana Canosa, la cual carece de objetividad y el citado medio de comunicación atribuye al vicecónsul de Bolivia en La Matanza un bloqueo en la autopista Riccieri vertiendo expresiones xenófobas y discriminatorias en contra del mismo, tildándolo de delincuente y acusándolo de usurpar terrenos en esa zona. En este contexto, esta misión diplomática hace llegar su total rechazo a las declaraciones de la presentadora Viviana Canosa y de la señora Florencia Arrieto, quien el 31 de marzo de este año, mediante su cuenta personal en Twitter, acusa a la autoridad consular del bloqueo de la autopista Riccieri, faltando a la verdad y medallando la dignidad de un representante del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del respeto de los principios del derecho internacional y concordante con el artículo 55 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en 1964 y el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, respalda las actuaciones de todo personal diplomático y consular en la República Argentina, resaltando que la labor del vicecónsul para establecer acercamientos con autoridades argentinas y buscar soluciones de los problemas que antigen a la colectividad boliviana en el municipio de La Matanza. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, a través de los canales correspondientes, presentará ante las instancias respectivas las quejas formales por difamaciones al personal boliviano acreditado en el país. La verdad que es terrible esto, la verdad. Es muy terrible, Angela. Y lo peor es que esta señora, no sé si no se informa, no se nutre de conocimiento. De hace muchos años continúan con ese terror del miedo, ¿no? Siempre implantando ese odio entre la sociedad, cuando realmente los consules no pueden hacer ningún piquete ni nada por el estilo. Y además, los consulados son los que se encargan de la situación humanitaria de las comunidades. O sea, las embajadas en el ámbito diplomático y los consulados, obviamente, desde el territorio. Y obviamente los consulados tienen que ir a sus territorios de sus con nacionales. Y permíteme decirte que el consulado boliviano acá en Argentina, bueno, ya la otra vez la tuvimos acá a la cónsula junta María Oporto, están haciendo un trabajo muy interesante. Y creo que amerita que esta señora se capacite y se informe y que desde ya, desde Amurra, le estamos diciendo a esta señora que pare un poco su odio racial, xenófobo que tiene ante estas comunidades, ¿no? Así es que, bueno, nosotros también desde Amurra repudiamos todos estos hechos. Por supuesto, por supuesto. Desde Amurra y desde Trinchera Migrante y Refugiada mandamos un mensaje de paz y abrazamos a la comunidad boliviana en este momento porque sabemos que todos estos discursos de odio y de xenofobia, obviamente, que manchan a toda esta comunidad que ha venido trabajando muchísimo tiempo para regularizarse, para seguir trabajando en pro de la Argentina y no merece que estos hechos manchen de alguna forma todo este proceso. Y mire el recebimiento que le dan aún al presidente, ¿no? Porque en estos momentos el presidente Arce está con la comunidad boliviana en Escobar. Así es que, pues, ahí presentarán algunas, este, harán algunas presentaciones de la misma comunidad porque toda la comunidad boliviana sabe y también, obviamente, las autoridades diplomáticas. Esperamos que, obviamente, entre el presidente de Bolivia y el presidente de Argentina, obviamente, puedan hacer algunos convenios también con respecto a todas estas situaciones de la comunidad aquí en Argentina, ¿no? Así es que, bueno, desde ya, desde acá, desde Trinchera Migrante y de Amurra, pues, un saludo y un recibimiento al presidente Arce de Bolivia. Claro que sí, un recibimiento para él. Y, bueno, vamos a quedarnos, entonces, con un poquitito de música mientras volvemos para continuar acá charlando y debatiendo un poquito sobre la agenda de políticas públicas para migrantes y refugiados que hemos estado un poco trabajando en estos días. Y nos vamos con esta canción que, además, también se la dedicamos a la señora Viviana Canosa. Si yo pudiera quedarme, Rebeca Lein. Rebeca Lein. Rebeca Lein. Rebeca Lein. Rebeca Lein. Rebeca Lein. Rebeca Lein.